Saludos, que tal plebada? saludando a mi compa Mar Castro y a toda la plebada que ha apoyado la música de Hermanos Vega Junior para invitarlos a que descarguen un disco en vivo de nosotros con todo el cariño y todo el respeto para todos ustedes y muchas gracias por el apoyo, ahí viene el nuevo material de nosotros nuevecitos lo acabamos de grabar pronto lo vamos a subir para que lo descarguen también y vamos a sacar el original y si no lo quieren comprar el original, pues ahí lo bajan y lo compran en la piratería, en el Tiang, donde sea y muchas gracias por todo el apoyo y esperamos que apoyen el canal de mi compa Omar Castro para que lo busquen aquí abajo está el link si pues